Receta de pollo y patatas que sorprendió a todos. Un almuerzo rápido y sin complicaciones. Empezaré, realizando cortes de ambos lados a 6 piernas de pollo. Así de esta manera como lo estoy haciendo. Estos cortes los vamos a hacer para que nuestras piernas de pollo se puedan condimentar muy bien. Chicos esta receta con piernas de pollo y patatas queda bien deliciosa y además es super fácil de hacer. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Ya he hecho los cortes de ambos lados. Agregaré las piernas a un bol. Y las voy a condimentar agregándole una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de azafrán en polvo. Y con mis manos voy a remover muy bien el pollo para incorporar los ingredientes. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo de hoy es para Georgina Bertichevic desde Chile. También para Angela Sofía y Emma Hernández desde Venezuela. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ya bien condimentado. Dejaré marinar el pollo durante 15 minutos. Aunque si lo dejas durante más tiempo obtendrás un mejor sabor. Mientras se vaya marinando el pollo. En una olla voy a agregar tres papas medianas cortadas de esta manera. Y le añadiré agua suficiente hasta cubrirlas por completo. Las condimentaré con una cucharadita de sal. Taparé y dejaré cocinar a fuego medio por 10 minutos o hasta que estén blandas. Pasado el tiempo y las papas estén blandas. Apagamos el fuego y escurrimos toda el agua. En una sartén añadiré una cucharada sopera de mantequilla. Y voy a mover hasta derretirla por completo. Una vez derretida. Le voy a añadir un poco de aceite de oliva para así evitar que la mantequilla se queme. Ahora voy a agregar todas las piernas de pollo ya condimentadas. Y las voy a dorar de ambos lados. Mientras se va dorando el pollo. Vamos a realizar la salsa. En un bol pequeño voy a añadir una cucharada de pasta de tomate. Luego le voy a agregar 200 mililitros de agua. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de orégano. Una charada de ajo en polvo. Y mezclaré muy bien hasta disolver la salsa. Y así nos debería quedar la salsa. Ya dorado el pollo de ambos lados. Le voy a añadir una cebolla mediana cortada en tiras. También tres dientes de ajo machacados. Y moveré un poco hasta incorporar la cebolla y el ajo. Una vez sofrita la cebolla y el ajo, voy a añadir las papas que tenía reservadas y las incorporaré con el pollo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy. Eso significa que te está gustando esta receta y si es así, déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta el pollo y la patata. Para enviarte un saludo muy especial. Ahora le voy a agregar un poco de perejil deshidratado y voy a mover un poco. Después le voy a agregar la salsa que he preparado. Y, para finalizar el jugo de un limón, mezclaré un poco para incorporar la salsa y el jugo del limón. Ahora taparé y dejaré cocinar por 15 minutos o hasta que salsa esté espesa. Y ya nuestras piernas de pollo con patatas está lista. Mira que deliciosa ha quedado. Una receta perfecta para el almuerzo o la cena. Pero me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así, no te olvides de compartir esta receta con tus amigos y dejar tu like. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.